¿Has oído hablar de la bestia? Es como han denominado a aquellos trenes utilizados por miles de migrantes quienes arriesgan su vida para irse para el norte y buscar un golpe de suerte. Mientras Washington ve una amenaza a sus dominios y su tranquilidad, México ve más bien las secuelas que han dejado décadas de explotación del imperio sobre los recursos de la patria grande. Hecho que ha desencadenado un drama que AMLO está decidido a conversar. López Obrador, fiel a su política de abrazos y no balazos, ha decidido proponer una conversación inmediata con su par estadounidense Joe Biden. Es hora de detener el caos. Mientras personajes de la televisión como Carlos Villagrán promueven el no viajar a la potencia del norte de modo ilegal, estigmatizando más y más a los inmigrantes, AMLO ha decidido optar por otra estrategia, algo que la Casa Blanca deberá escuchar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha increpado y reiterado a su homólogo estadounidense Joe Biden que es necesario sentarse a conversar para enfrentar juntos la presente crisis migratoria que se ha desatado. Las conversaciones propuestas por AMLO tendrían por objeto la búsqueda de acuerdos para instrumentar vías legales que permitan atender las graves dificultades humanitarias que provoca la creciente migración, evaluar la plataforma para solicitar asilo, así como las visas de trabajo para el sector agrícola, entre otros delicados temas. Para la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcenas, el volumen de migrantes que está arribando a México rebasa cualquier capacidad, por más que el gobierno quiera hacer un buen trabajo. Se calcula que unas 10.000 personas llegan diariamente a la frontera norte de México en su tránsito hacia Estados Unidos. La alta funcionaria diplomática comentó lo siguiente, Estamos viendo qué hacer con ellos y ver cómo podemos coordinar con Panamá y Costa Rica. Esperamos que ambos países puedan ayudar a procesar la información de los migrantes antes de que lleguen a México. El grupo empresarial México Transportes, conocido como Ferromex, anunció la suspensión temporal de los viajes de 60 trenes de carga hacia el norte del país por el aumento de migrantes que usan este medio de forma clandestina. Ante el notable incremento de migrantes en diversas regiones del país, lo que eleva el ya severo riesgo que representa para la vida de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse, Ferromex suspendió temporalmente el flujo de los trenes hacia el norte. La empresa justificó la medida diciendo que en los últimos días se registraron cerca de media docena de lamentables casos de lesiones o fallecimientos entre los grupos de migrantes en los que viajan también niños. Por otra parte, la empresa acusó pérdidas económicas y retardos en la entrega de mercancías que se dirigen a Estados Unidos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el 94% de los migrantes van a Estados Unidos, el 2% busca llegar a México, otro 2% a Canadá. La mayoría busca un empleo, reunificación familiar y estabilidad política. Solo el 2% regresaría a su país de origen o aún no tienen claro el destino. Con estas cifras, queda claro que casi todos van tras el sueño americano. Alicia Bárcenas, canciller de México, aseguró que los registros de su país muestran que la mayoría de migrantes proceden de Colombia, Ecuador, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Casualmente, en todos estos países, la bota norteña está afincada hasta las rodillas, gestionando el caos en el objeto de apropiarse de sus recursos naturales, valiéndose para ello de sus agencias de inteligencia, sus vasallos locales, sus compañías mediáticas, sus falsas ONG, su plan Colombia, sus medidas coercitivas unilaterales y sus bloqueos económicos y financieros. Dice la OIM, queriendo ocultar lo inocultable, que entre los principales factores que inciden en que miles de migrantes de América Latina salgan de sus países de origen, está la inseguridad, la violencia, las condiciones socioeconómicas y razones políticas. Es decir que para esta organización, con sede en Ginebra, los latinoamericanos realizan esta verdadera odisea, arriesgando sus vidas y la de sus seres queridos, solo por llegar a Estados Unidos. Resulta curioso que por la mente de los sesudos analistas de la OIM, no pasa ni remotamente que la madre de todas las causas de este caudaloso torrente migratorio, tiene sus nacientes en la explotación salvaje llevada adelante por Washington durante más de un siglo en esta región denominada por ellos su patio trasero y que ellos mismos han plagado de miseria. Esta crisis hace rato que trascendió la frontera. Como evidencia, las tendencias migratorias en Ciudad Juárez y Tijuana en julio y agosto, la OIM explicó que tras el fin del Título 42, la migración evolucionó a otra oleada que revelan los datos. El Título 42 fue usado por Trump y Biden para frenar la inmigración bajo el argumento de prevenir la propagación de la pandemia. Trump frenó la llegada de migrantes durante meses y Joe Biden mantuvo la política por otro tiempo. roto el dique de contención del Título 42, se produjo la avalancha de migrantes que hoy observamos asombrados, pues las consecuencias producidas tras décadas de explotación estadounidense en la patria grande parecen estar comenzando a pasar factura. Otra curiosidad que trajo a la luz esta crisis es que Washington anunció la activación y extensión de los permisos de permanencia temporal que se brindan por razones humanitarias urgentes. Esta vez dirigido a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, precisamente los países más golpeados por abusivos actos injerencistas. Pese a todo, los migrantes perseveran en cumplir su sueño, de allí que las autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron en agosto 233.000 detenciones de migrantes en la frontera con México, lo que representó un aumento del 27% frente a las 184.000 de julio, la mayor cifra de detenciones mensuales en lo que va del año, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El aumento del flujo de migrantes es tal que Migración Estadounidense suspendió el procesamiento de vehículos y cargas de trenes en uno de los accesos del Paso Internacional de Eagle Pass, Texas, para dedicar sus esfuerzos al procesamiento de los migrantes. El operador ferroviario Union Pacific aseguró que miles de toneladas de carga quedaron paralizadas por esta razón. Este aumento también ha puesto bajo presión a las ciudades estadounidenses situadas en la frontera y más al norte. El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, declaró estado de emergencia debido a la fuerte oleada de migrantes llegados a la ciudad en los últimos días. Miles de personas han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos en los últimos días y han cruzado hacia el norte, después de emprender peligrosos viajes en enormes trenes de carga, a pesar de los riesgos por treparse a los techos de los vagones cerrados o acurrucarse en los vagones al aire libre por no tener otras opciones. Ya resulta evidente que Estados Unidos carece de la capacidad para detener y procesar a los migrantes en la frontera, lo que a menudo hace imposible que el gobierno ejecute las duras sanciones que anuncia constantemente. Como resultado, algunos solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente están siendo liberados en Estados Unidos con una fecha de corte futura en lugar de ser deportados, convirtiéndose en historias de éxito que se comentan entre los migrantes que aún están en camino. Frente a esta realidad, recordamos la profecía lanzada por Nikolai Patrushev, presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, quien vaticinó que México recuperaría los territorios de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, así como la mayoría de Arizona y Colorado, y partes de las actuales Oklahoma, Kansas y Wyoming, que perdió ante Estados Unidos entre 1847 y 1848. Según Patrushev, Estados Unidos se hizo una gran potencia por sus logros económicos mediante acciones de piratería para apoderarse de territorios y sus recursos, explotar pueblos y beneficiarse de las desgracias militares causadas a otros. ¿Alguien puede contradecirlo con honestidad? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. PKT Ok béu M citoyen Ahora está en la pública. Voz de la Patria Grande